y qué tal gente bienvenidos al cuarto de reptiles esta vez traigo un vídeo diferente para todos ustedes porque vamos a grabar esta pequeña ave es una pequeña ninfa albina y la verdad se las quería compartir porque tal vez hay una que otra persona en el canal que también le gusten las aves ya tenemos rato con ella pero no había subido por lo mismo que no es un reptil y casi no me gusta subir cosas que no tengan que ver con reptiles en el canal pero bueno quería compartírsela solamente tal vez a una que otra persona le agrade y pues que admire la belleza de esta hermosa la elegimos blanca porque pues es lo más acercado a una cacatúa como tal aunque las ninfas también son de la familia de las cacatúas pero bueno son más pequeñas que las cacatúas alba etcétera etcétera y pues la verdad está muy bonita me gustó mucho y su nombre es winter es un machito es digamos no es no es que sea muy agresivo pero lo difícil siempre es para que salga de su de su jaulita tratamos de estamos tratando de de cuidar lo mejor que se pueda para que empiece a agarrar confianza con nosotros porque esta ninfa no era papillera entonces nosotros pues poco a poco nos hemos ganado la confianza de ella igual ya es un ya es digamos que un avance el que se deje agarrar y que no tenga mucho problema en soportar estar dentro de mi mano por ejemplo y pues la verdad no siempre no siempre es así y es muy difícil encontrar también una ninfa albina papillera entonces por eso nosotros tenemos que realizar ese trabajo pero yo creo que va a valer la pena porque la idea es que no esté en su jaulita sino más bien que esté por la casa en pues en todos lados y bueno aquí les dejamos otra toma ya final de la ninfita la verdad es que no es muy arisca siento que solamente es cuestión de tiempo para que poco a poco pueda agarrar más confianza con nosotros y en general con las personas porque pues es una ninfa criada en cautiverio pero como les había dicho no es papillera papillera que quiere decir que es un que es un ave criada a mano y cuando es criada a mano pues se deja agarrar se deja tocar es más fácil enseñarle trucos puedes aplicar mucho el condicionamiento con ellas puedes darle comandos de que se suba a tu mano que haga ciertas cosas hagan encadenamientos etcétera etcétera pero la verdad yo siento que tuvimos un poco de fortuna porque se está prestando apenas estamos empezando a hacer digamos como que el entrenamiento con ella y más que nada ganarnos la confianza con ella porque es lo más difícil pero al no ser papillera y que ya se deje tener en la mano pues ya es un avance se pone muy nerviosa simplemente cuando la sacamos de la jaula que es lo más complicado ahora pero la idea es que ella cuando vea nuestra mano lo identifique como algo positivo por eso ahorita yo estoy tratando de poner la mano y con alimento que a ella le agrade para que se acerque a la mano y que poco a poco relacione la mano como algo positivo y no como algo negativo porque pues hay que ser sinceros las aves son muy nerviosas y se pueden asustar muy fácilmente con todo se asustan con sonidos se asustan con ruidos se asustan cuando las agarras etcétera etcétera y pues bueno yo creo que con esto ya vamos a despedir el video solamente quería compartirles esto espero haya sido de su agrado y pues bueno los dejamos aquí con Winter la pequeña ninfa y pues hasta luego este es el cuarto de reptiles